Si tú me pintas todo en el cuadro, en el cuadro Seré tu cielo en tus sueños sin salir, me da el marco Y si me prestas tu labia y te pinto en la puerta La pinta de abierto Pasar a tu lado Te sigo por todo lado Gracias por creer Sé que cuesta tanto Gracias por estar siempre a mi lado Cualquier de las caricias Las mayores son los abrazos Gracias por estar conmigo En lo bueno Y en lo malo Gracias por ver Sé que cuesta tanto Gracias por estar siempre a mi lado Compartiendo las caricias Las buenas dos Gracias por estar conmigo En lo bueno Gracias por estar conmigo 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 Gracias por estar conmigo